Música 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 El señor José Carrillo La yo y la miro crecer ¿Puedo hacer cuenta? Son tres corretos haciendo citas y tres citas Y la comenzó bonito Carril San José del Fresno Al cuatrero un boquetito También ganó al fantasma Y en esa se fue a los picos Hasta el carril del monarca Fue a ganar al grano de oro Con el travieso la mora Salió solita en la foto Si ya jugaba ligero Aquí su paso era otro Del ruido que ella había hecho Los retos grandes le llegan A la Susy le aceptaron Esa morita ha dejado muchas estrellas sin brillo Ya son bastantes carreras que ha dado a los carrillos Creolita y salió cabrona Y con muy bonito estilo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video